El Mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo Lo bueno Eso Por lo menos para nosotros Mira, es bueno arrancar con una buena noticia Por lo menos para nosotros Se restablece con normalidad Los vuelos en la isla Por lo menos para nosotros Vamos a robar que en Latinoamérica Porque acuérdense que nosotros La mayoría de los destinos nosotros son para Nueva York Si se puede deshacer en Nueva York Nosotros estamos más tranquilos Porque de aquí para allá y de allá para acá Principalmente los que vienen de allá para acá Eso es lo que nos preocupa Y tú le preguntas No, 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 para Nueva York Entonces, a usted familiar Que estaba preocupado aquí A usted también familiar que estaba esperando con la maleta Del que se quedó allá Que está esperando la bicoca Infórmele, díganle que ya no tenemos excusa Los vuelos están llegando Atención a los hombres que están para otro lado Lean la noticia Para que tenga corde Pero tienen otra excusa Que va acompañado de eso mismo Lo malo Que no hay parqueo en el aeropuerto La gente se está quejando De que está al tope De hecho, personas que van a recoger A alguien o van a llevar Mejor prefieren dejar los vehículos fuera Y caminar ¿Qué? Porque duran hasta 30 ¿Con la maleta y todo? Así mismo Porque duran hasta 30 minutos Para poder encontrar un parqueo Si es que lo encuentran ¿Será que? Pero yo no creo Está en capacidad Primera vez que yo oigo eso Yo no creo que sea quejándose que está la gente Como que hay que No sé de que no hay donde parquear Pero si está lleno el aeropuerto Señores Mira que lo que sucede Ya por ejemplo Hoy va a comenzar a fluir Primero Hay mucha gente que sale Recuerde que estaban suspendidos los vuelos ¿Verdad? Por ejemplo Hay mucha gente que sale Por dos o tres días Y en los parqueos que son de amanecida Bueno, tú dices Yo me voy hoy Vengo pasado mañana Pero si hay una tormenta Exacto No se puede Ese tipo de parqueo Está bien habilitado Sucede también Que había mucha gente esperando Vuelos que estaban retrasados Que después de estar aquí Por ejemplo Porque tú lo ves Si tú ves en Boca Chica Tú vas y vuelves Pero si tú ves Vives en los Alcarizo Claro Y tú estás esperando una gente Tú dices No, no Yo lo voy a esperar aquí Aunque el vuelo se retrasa Ya lo sabes que dure 10 horas Entonces El estancamiento por los vuelos Ya como se han Habilitado nuevamente Hará que los parqueos Se fluyan Porque de verdad Señores Si Uno lo dice relajando Porque no es una situación de uno Señores Pero había gente Con 3 y 4 días Ahí en el aeropuerto Claro Con 3 y 4 días Por viajar Y no podían Gente que ya se despidió De su casa Que hizo su maleta Y que está ahí Que no es verdad Que después de estar ahí Se va a devolver No, porque ya cruzó Migración Es muy difícil Que se devuelva Entonces Mientras se ha retrasado Y no cancelado totalmente Exacto Exacto Y no cancelan Por eso ya Y lamentablemente Seguimos colomados No puede ser Ya son 50 los muertos Por la temporada De frío En Estados Unidos Principalmente Ha atacado mucho El estado de Nueva York Un estado que no Que no Obviamente Por la cantidad De dominicanos Que vive allá Y ha afectado bastante Yo a veces Yo me pregunto Ese país Como que ya ha tenido Este tipo de De olas De frío Tan grande Si no han preparado Una forma De De contra Digo También con la crisis Económica Que tiene Nueva York Es un combinado De cosas que tiene Nueva York La crisis económica La cantidad de indigentes La crisis delictiva Delictiva Ahora la temporada De frío Me imagino que hay muchos Homeless O indigentes en la calle Que han fallecido Claro Claro Es una realidad Es una realidad Y el hecho de que Incluso había Estaban proponiendo Que se declarara Zona de desastre Porque Ustedes saben Que cuando sucede esto Hay una inyección económica Que le permite Al alcalde Y a las autoridades Mover Pero de verdad Uno no calcula En Nueva York Pero en cualquier estado De los Estados Unidos Que realice Un fenómeno así Señores La gente Porque no cree Pero tuve Estados Unidos Y tuve mucha gente Rondando en la calle Que viven en la calle Y los que viven En el tren Entonces cuando hay Inundación O cuando hay Una situación climática Como esta Es lamentable Van a morir Muchas personas Ha estado mucho Nueva York Y Canadá también Lo que pasa es que Según lo que yo estaba leyendo Hacía más de 40 años Que no pasaba Una tormenta De esa magnitud Porque no es lo mismo Obvio Que hay nieve Todos los años allá Pero no Y ha habido Tormenta de nieve Pero hay algún momento Que es lo que pasó Con nosotros Con la lluvia Aquí siempre llueve Y se inunda la calle Pero lo que pasó El 4 de noviembre Eso no había pasado Señores Pero cayó nieve en Miami Exacto Ya con eso Con eso tú Te tomas una referencia Lo bueno Ayer salió la noticia De que condenaron A 10 de los 13 acusados Del atentado Contra David Ortiz El Big Papi Entre los 3 hombres Que fueron absueltos Que no están condenados Está Víctor Hugo Gómez Quien había sido señalado Como el autor Intelectual del hecho Ese fue el que Se había presentado Como que él fue Que armó el asunto Pero ayer fue absuelto Y los otros 10 Fueron condenados Me gustó mucho Escuchar en agua A David Ortiz Diciendo como que Él los perdonaba Que él no Al dijo eso Sí, él no estaba en eso Como que Como que ya Que Dios que los perdone Que le pagan a la justicia Obviamente Pero que él los perdonó De manera personal A mí me gustó Esa reacción Mucha madurez En su reacción El mensaje Que envía también Mucha gente Cuestionaba No, señores Independientemente de esto David Ortiz No se creó en Cantini Y él lo dice En sus declaraciones Yo soy un tipo Que vivió en barrio En barrio Que todo el mundo sabe Los códigos de los barrios Además Es un tipo Que con otra mentalidad Hubiese fracasado Porque es un tipo Con poder Con mucho poder Económico Y todo el mundo sabe Lo que eso Lo que eso significa ¿Sabes la gente En Boston que él conoce Que puede decir Mira Te hago una vuelta ¿Qué es lo que pasó? Exacto Entonces ¿Qué tú quieres que hagamos? El mensaje que le envía Yo lo viví muy correcto Muy maduro Y de verdad Ojalá La gente Quizá El que no ha vivido algo así No lo puede entender Pero Cerrar ese capítulo En tu vida Es súper importante Porque hay un estado emocional Psicológico Claro, claro De que te afecta Por más que tú te entretengas Hay un momento Que tú estás solo Y no hay forma De tú controlar Esos pensamientos Yo lo vi a él En la actitud De cerrar ese capítulo Y eso me gustó No, eso está bien Lo malo No Malo no Pero ¿cómo es posible? Abusador Que a más de un mes De que se cerró ya Lo del censo Hay personas Que todavía No han cobrado Esos tres cheditos Eso supe, sí Yo no sé cuánto es Pero yo te apuesto Que no son 50 mil pesos Es no Entonces Sea lo que sea Si sean 5 pesos Míralo ahí Vemos que las personas reclaman Dice ya basta del abuso Pague Señores Ya por favor Ustedes saben El sol Sereno Boche Perro Moletando Gente Echándole boche De todo lo que aguantó Esa gente Que fueron personas Que obviamente Se les ofreció el trabajo Lo cogieron Y lo hicieron Sí ¿Qué es lo que duran Para poder pagarle Tres pesitos viejos? Y hay algo inexplicable También La elaboración del censo Por eso se anuncia Con tanta antelación La preparación Para los trabajadores Es con un presupuesto O sea eso no es Arranca que vamos No 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 Incluso el monto Lo anuncian Mucho antes de empezar Y además es injusto Por personas que trabajaron Y que quizás Muchas de esas personas Eso le afectó ahora en navidad Y tienen esperanza De cobrar para año nuevo Para hacer sus fiestecitas Acuérdense que No es en el Levarito Morales Que buscan Son personas De clase humilde Que muchas veces Incluso Yo vi personas Están desempleados Yo vi personas Que pidieron vacaciones En su trabajo De verdad Para trabajar en el censo Para ganar Para hacer su gesto Entonces Sí ojalá Ojalá que sí Universitarios Lo honesto El congresista De Nueva York George Santos Admitió Haber mentido En su currículum Para ser elegido Y se niega A renunciar a su cargo Ese dominicano Ese dominicano Él es honesto Y vos Porque él dijo Tiene carita de sinvergüenza Muchachones Yo hablo de mentira Pero yo esto Yo no me voy de aquí Y no Y el sistema No le obliga a él De que renuncie Por haber mentido No, no, no Es una presión moral Que hay en los Estados Unidos Por escándalo Tú te vas por rumores Pero un tipo Que llegó hablando Me embuste Le va a ofertar Que se hable de él No, no, digo yo Él le dijo Aquí tú puedes Me embuste Yo no me gradué Yo no fui al alfabeto Yo no fui a InfoT A InfoT Yo no fui a InfoT Eso es mentira No, porque ese tipo de gente Lo primero que hace Es que te saca una culpa a ti Y dice Ey, tú has mentido Verdad consecuencia Verdad consecuencia Entonces tú mentir Y te dice No, yo una vez Mi mamá me mandó para un sitio Y yo le dije Está bien Y tú has mentido Sí, yo le dije A mi esposa Eso no es nada Y vos, tú has mentido Sí, yo salí Para una reunión Y después me quedé Y dije que el carro Se me dañó Ah, eso no es nada Tan pelonado Yo también he mentido Déjeme decirle Yo llegué aquí al alfabeto No, por favor Yo estoy estudiando Por internet Yo no sé leer Aquí usted me Yo me instruyo Por Wikipedia Claro, claro ¿Usted cree que la equ Con la que yo firmó Era por Bacano? No Era que yo no sabía Yo sé que él No va a renunciar Porque alguien que llegue De sinvergüenza Como sinvergüenza No va a renunciar No, porque él lo dijo Ahí que él lo va a renunciar Y los playeros ¡Guau! Señores, me choco esta noticia Porque no la encuentro Como en él La novedad Pero bueno Bueno Playa de Boca Chica Llena de viajeros nacionales Y extranjeros Me quedé como que En serio Yo dije Estoy leyendo la noticia Para ver Que lo que Estamos faltosos Simplemente están hablando De que muchos extranjeros Vinieron aquí A pasar La ola de viento De invierno Donde hay frío Exacto De nieve En Boca Chica De los países En Boca Chica Creo que es la primera vez Que pasa eso en el mundo Lo digo irónicamente Para los Los inteligentes No será La noticia más bien Resaltando Que están yendo a Boca Chica Porque Que yo recuerde No es muy habitual Ver extranjeros en Boca Chica ¿Cómo que no? Boca Chica está lleno De dominicano Nada más Los extranjeros Se van en Punta Cana Valleíbe Hay una cantidad De extranjeros De escasos recursos Tan desbaratados Que lo que le toca A eso es Boca Chica Boca Chica Y a la pata Para el conde Y en el hotel Que está ahí Sospedan también Muchos extranjeros Sí En la pata Claro En la pata Sí hay para todo Eso sí Eso le quitan propina Al dominicano Es que tenemos El chip de Punta Cana Nada más Ahí no vale ¿Qué pasa? Ellos vivimos Le decían ¿Dónde se vivía yo? Eso me ahorraron Para sus vacaciones ¡El cambio! Eso Ahí me gustó Y no político Ah bueno Anuncian el cambio De el evento soldado De todos los años La batalla de la fe Ay Dios mío ¿Por qué lo cambiaron? Cambiaron el horario Lo pusieron para las 4 de la tarde ¿Y a qué hora era? ¿De mañana? ¿De la mañana? No Empezaba la gente Llega en la mañana Primero era como a la una Y luego era oficialmente A las 3 de la tarde Pero la gente Usted sabe Que viene el país completo Eso está lleno de la mañana Sí, claro Bueno Que aprovecho Porque la hora de invierno Ya el aceite está oscuro O sea Va a ver que arranca Y acelera de una vez Los testimonios No van a poder ser muy largos Empiecen ahora temprano Yo nunca he ido Rapidito No, yo nunca he ido Yo nunca he ido Porque yo entiendo Que yo no quepo No, mi mamá se llegó ahí Sí, yo entiendo Que no hay espacio Para mí Cada vez que me llevo La imagen Eso está más rota Bueno Yo voy a esperar un año Que esté más flojo No, pues Esa es la actividad Me exitosa Que tiene el país Un hábito flojente Nunca Para que esté claro Soldado Y una fecha Que no es fácil Soldado Es una fecha Que eran bastante Pierdos ellos Por la mañana Y me gusta Porque así entramos El año Siempre con nosotros Y ahora Y ahora por todo El que está borracho Sí, porque perdido Que está la humanidad Y llegan resacados Nosotros estamos Salvos por ese grupo De gente De verdad Porque ahora en grupo Por nosotros Ahora por todo El que está borracho Y resacado Así que ya lo saben Es verdad que la propina Hay en cubeta Que la buscan Depende Depende No, porque hay que echarla Tú lo puedes llevar en la mano Hay demasiada gente Eso no es propina Eso es ofrenda Eso es ofrenda Ah, ofrenda Perdón, perdón Lo dije mal Y es libre Allá está Berifón Sí Para todos Sí, para todos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, Berifón No, Berifón no No, Berifón no Bárbaro Apo, todo el que evangélico Vive en la cañita Hay evangélicos ricos Hay iglesias que tienen Berifón Y además Sí, además Es una comodidad Tú tienes que ponerse la fácil El que te va a regalar No, pero ¿y cómo va a ser Que uno va a dar una ofrenda De cinco pesos Digo con un Berifón? No, no Si la pasa por cinco Se tenga una galleta El Berifón mayormente Bueno, se usan para ofrendas También, pero puede ser También para las personas Que dan el diezmo Porque hay diezmos Que son heavy Ah, no, pero el diezmo Se da en la oficina ¿No? Es ahí mismo No, hay mismo Hay también sobre Que tú le pones diezmo Diezmo, bro Diezmo sabroso Pero que hay algo Que la gente, mira Lo que pasa es que Nosotros estamos todavía Atrapados en los ochenta La gente se sorprende De que hay iglesia Que las ofrendas Son con un Berifón Mi hermano, pero el rico No usa cuarto efectivo De verdad, el rico Claro que sí Ay, Enrique Ya disparate lo que yo estoy Ay, Enrique Con todo tu fatura Pero que eso No tiene nada de extraordinario Porque primero Eso es parte de la modernidad Segundo, es un riesgo Para usted que va A una actividad multitudinaria Con tantos ladrones que hay Cinco mil pesos O diez mil pesos Dependiendo de lo que tú quieras Pero hay iglesia Hay parte de allá Ahí va de todo tipo de género Ah, pues tú crees que Todos son santos Nada más no son evangélicos Hay iglesias normales Que en sus cultos normales Sí Además, tú tienes que Ponérsela fácil Porque es una ofrenda Que te van a dar Es verdad Entonces, las iglesias Claro Que yo he ido a iglesia Es con un Berifón Porque nadie en el que está Y cuando tú ve los vehículos Nadie le con un 100 pesos efectivo Hay una iglesia aquí Que yo iba casi Y eso no tiene nada de malo O aceptan transferencias Claro No, ahorita van a hacer Bitcoin No, y ahora Conmigo Mil millones Por poco que beban Es verdad Digo Oye, usted es fijándolos Los pinchos Tú puedes vender Tiene sentido Donde pasan mil millones A un centavo de dólares Como quieras Tú puedes poner Una carpita bonita Exacto Y si tú le ofreces a uno Y no quieres Por ahí pasan mil millones Mira Café y chocolate Café y chocolate Café y chocolate Háganse rico Vámonos a Nueva York Que los gringos Todos hay que sacar la licencia Tú tienes licencia Vamos a vender café Vámonos en la calle